Hola, me llamo Olga y hoy os traigo mis lecturas más sorprendentes del año 2018. Son 35 libros los que he leído este año y de estos 35, 7 libros de los que os quiero hablar... Este primer libro la verdad es que al principio lo puse en mi lista de favoritos, pero al final lo dejé en libros más sorprendentes porque para que llegara a ser favorito tendría que haber tenido como más desarrollo, ¿no? Tendría que haber permanecido más tiempo con los personajes. Os hablo de la historia de George, de Alex Gino. Este en concreto lo escuché en audiolibro que es sobre una niña trans. O sea, los demás lo ven, dicen que es un niño, creen que es un niño, pero ella sabe que es una niña y poco a poco se va abriendo al mundo. Y quiere un rol en una obra de teatro donde pueda interpretar a la protagonista, pero claro, le dicen que no porque es un niño y no puede. Es un libro súper tierno. La protagonista tiene creo que unos... ¿Por qué os ponéis a gritar? Es que hay trabajadores enfrente de mi casa y se ponen a gritar de vez en cuando, ¿sabes? Por la mañana se ponen a hablar y a gritar mientras yo intento dormir, ¿sabes? Yo no entiendo nada. George es una historia súper adorable, súper necesaria. Os la recomiendo muchísimo. Leeroslo para abriros a esta realidad, a los problemas de las personas trans. Mamá, es maravillosa. La niña la quería yo abrazar y besar y decirle... ¡Don you worry! Yo te voy a proteger. ¡Qué pesado! ¡Cállense ya! Otro libro que me sorprendió fue El sótano de Natasha Preston. Es un libro que lo han sacado de Wattpad, que por eso yo no me lo había leído aún. Lo admito, soy un poco prejuiciosa, pero mira, esto es una patada en la boca. Me lo planteé en plan no ponerlo en esta lista porque al mismo tiempo que me enganchó y lo devoré muy rápido, también tiene cosas que no me gustaron. Por ejemplo, la protagonista es muy pasiva. Todo le pasa. O sea, nada ocurre por decisión propia. Y entonces como resultado queda un final bastante puestosín. Yo esperaba un final más explosivo, con ella tomando las riendas. No sé, fue como una cosa... Es la historia de un loco que secuestra a niñas, básicamente. Bueno, a niñas no, a mujeres. Lo que pasa es que en este caso la protagonista es niña porque tiene 15 o 16 años. Pero aparte de eso, la verdad es que es una historia que devoras enseguida. De mitad al final se hace algo de repetitiva, pero vamos, si queréis un thriller que se lea rápido, que sea emocionante y demás, la verdad es que está bastante bien y yo lo recomiendo. Y sobre todo os recomiendo también que escuchéis el audiolibro, porque este es otro que escuché por Storytel. Es que este año he escuchado muchos audiolibros. Otra recomendación es la saga de Magisterium. Es un poco hacer un poco de trampas, ¿no? Al final suma cinco libros más. Aunque el último libro lo nombré en mis libros decepcionantes del año, pero bueno, los otros cuatro son libros que me han entretenido mucho, me han devuelto un poco a los años en los que me encantaba leer Harry Potter cuando era adolescente. Mucho hincapié en la amistad, en las aventuras, en colegios de magia. Estos libros podían haber sido más. Como que puedes llegar a algo apoteósico y en algún momento un poco lo roso, quizás en el tercer y cuarto libro, pero como que yo creo que pueden haber dado más. Igualmente lo recomiendo muchísimo. O sea, yo he disfrutado de esta saga y quiero buscar más Middle Grace. De hecho, ya estoy leyendo alguno este año, que me está flipando. Otra sorpresa fue la de un viejo que leía novelas de amor. Es de Luis Sepúlveda. Es un relato muy cortito. Critica cómo los seres humanos tratamos a la naturaleza, ¿no? Terminas de leer esta novela y piensas, no nos merecemos el mundo maravilloso en el que vivimos. Quizás lo único que eché de menos es más presencia femenina, ¿no? Y personajes femeninos. El viejo de esta historia es bastante entrañable. Bueno, le encantan las historias de amor. Y eso que él apenas sabe leer, pero él las devora. Y por otro lado es un viejo como fuerte que es capaz de estar en la selva con las tribus y demás. Y no os puedo decir mucho más, pero la verdad es que merece mucho la pena. Los diálogos son muy graciosos. Es un gran libro. Es una joyita de esas que tú dices, madre mía, no sé cómo no lo conocía. A todos los chicos de los que me enamoré de Jenny Hon. Es, la verdad, un libro que me sorprendió. Porque yo durante mucho tiempo había decidido no leerlo. Porque digo, no, es que seguro que no va a ser mi género. Me va a parecer demasiado juvenil. Y cuando anunciaron la película fue cuando me animé a escucharlo por audiolibro. Como casi todos los de esta lista. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo. O sea, no me esperaba que me enganchara tanto. Y este libro me entretuvo muchísimo. Me dio como estas sensaciones cálidas, ¿verdad? De familia, de hermanas, ¿no? Te devuelve al instituto. Que, bueno, mi experiencia no fue súper genial. Pero a una experiencia más agregable. Y la película está muy bien hecha. La tenéis en Netflix. Os recomiendo el libro y os recomiendo la película. Y voy a seguir escuchándolo. De hecho, tengo el segundo ahí en mis estanterías. Listo para seguir leyéndolo. Es una chica que escribe cartas de amor a chicos de los que ha tenido crushes, ¿no? De los que se han enamorado. Y un buen día esas cartas, por H o por B, las reciben todos estos chicos. Entonces, claro, ella se ve toda loca. Porque ninguna de esas cartas se supone que ellos lo tenían que leer. Era una cosa para ella misma. Es chupi. Es otro libro que estuve barajándose y ponerlo en mi lista de favoritos del año. Porque fue maravilloso. Me lo devoré de una sentada. La manera en la que describe el feminismo. Y qué cosas podríamos hacer para educar a las niñas en un contexto más feminista. Lo hace maravillosamente. Es muy inteligente. Sabe cómo llegarte, ¿no? A personas que incluso no estén muy metidas en el feminismo. Yo siempre les recomiendo los libros de Chimamanda, Nigozi y Adiche. Porque te haces una idea de lo que es el feminismo. No te llevas por mentiras. Creo que es maravilloso para iniciarse en el feminismo. Incluso si estás en contra. Yo te recomiendo que leas algún libro de ella. Y que luego reflexiones si realmente estás en contra del feminismo. O estás en contra de cómo ciertas personas lo llevan. Que es muy distinto, ¿no? Y os tengo que decir que este último vestido de novia de Pierre Lemaitre. Yo imagino que ese... Dios, mi madre. El taponazo que le acaban de dar. O como sea que se pronuncie el nombre de este señor. Si el thriller fuera mi género predilecto. Estaría en mi lista de favoritos del año. Pero como no es un género predilecto. Me gusta leer de vez en cuando libros así. Pero yo sé que normalmente no van a ser de mis libros favoritos. Ni me van a super llegar al corazón. Pero la verdad es que es un libro lleno de giros argumentales. Que te vuela la cabeza. No sabes por dónde te va a venir. Está muy bien escrito. Muy bien traducido por María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego. Hicieron un trabajo genial, la verdad. Porque está traducido del francés. Ni se nota que está traducido en una lengua extranjera. Y es una historia que mejor no saber de qué va, obviamente. Porque estos libros lo que suelen tener son los giros argumentales. Pero yo os digo, si os gustan los thrillers o la novela negra. Este sería el libro que os diría. Leéroslo porque os va a encantar. Si os gustan libros como Perdida. Os va a encantar este libro. Es bastante superior al sótano en ese sentido. Lo que pasa es que el sótano igualmente me sorprendió. Y por eso está en esta lista. Y eso es todo. Espero que os haya gustado esta serie de vídeos que he hecho. Sobre mis libros preferidos del año. Y espero poder publicar más a lo largo del año. Que la verdad es que soy un poquito melona, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!